Arrancan los motores, se colocan en la pista Que tiemblen los varones, pues Doménica está lista Viene cruzando el viento y es más rápida que un rayo De nuevo está en la pole, es Doménica Arellano Desde pequeñita ya quería manejar, echando mil carreras en el vientre de mamá Tocar el cielo, el mundo entero, gritaba alto su nombre Vamos a adelantar, va derrapando, Doménica Sangre de campeona, hoy vamos a ganar, tocar el cielo Y atención, vamos con la primera participación en riesgo Para Doménica Arellano